¡Hola cocinillas! Hoy les propongo una receta que ni siquiera es una receta, es una forma de hacer unas papas chips muy fáciles, rápidas y que quedan riquísimas y es en el microondas. ¿Les sorprenderá? ¡Empezamos! Lavaremos muy bien una papa y cortaremos un poquito de la parte de abajo para que luego no se nos mueva al cortarla en rodajas que no serán ni muy gruesas ni muy finas, pero sí que han de ser un poco flexibles. Cuando tengamos todas las papas cortadas ponemos en un plato cualquiera de los que usamos a diario para meter en el microondas un poquito de aceite. Cogeremos una rodajita de papa y con ella nos ayudaremos para esparcir y untar bien el plato. Dispondremos las lonchas de papa en el microondas y ya dependiendo de la temperatura de cada microondas llevará más o menos tiempo. Para que lo tomen de referencia mi microondas es de 900 vatios y lo puse dos minutos y medio en una primera tanda. Pasado este tiempo viramos las rodajitas de papa, si se nos quedan algo pegadas nos podemos ayudar con un cuchillo y luego la puse un minuto y medio más. Yo les recomiendo que cuando ya esté llegando al tiempo final vayan de medio minuto en medio minuto para que no se desqueme. El resultado es fantástico. Luego le ponemos un poquito de sal y quedan crujientes de un sabor intenso muy muy ricas, más ricas que las papas compradas y encima hechas por nosotros. Así que ya podemos decir que los antojos los podemos quitar de un plumazo porque enseguida podemos tener nuestras propias papas chips en el microondas. Espero que les haya gustado. Si es así regálenme un like. Si les ha encantado suscríbanse al canal que aquí nos encanta cocinar. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!